Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Antonio María Zacaría Presbítero. Siendo muy joven, Antonio María renunció a la herencia familiar, estudió medicina y se dedicó a atender a los enfermos en Cremona, Italia. Fue ordenado sacerdote en el año 1528. Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Barnabitas, para la promoción del clero y de los religiosos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Y le pedimos humildemente perdón. Oré, oré a juvereco, ñandellara. Oré, oré a juvereco, ñandellara. Oré, oré a juvereco, ñandellara. Oré, oré, oré a juvereco, ñandellara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro del Génesis En el tiempo anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham, Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Bersebá, Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha pensando, Al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? Le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estrechalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida, Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? El Señor escucha al pobre que lo invoca. ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Comenzaron a gritar que quieres de nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús. Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es esto entonces. Aquí, el Señor que nos libera del mal. Ciertamente que esta narración es tan interesante. En primer lugar, un Jesús que pasa, dice, a la otra orilla. Pasar el mar significa siempre vencer las dificultades. El mar siempre significa el mal. No se olviden de eso. Jesús que camina sobre el agua quiere decir un Jesús, ¿verdad? Que camina sobre el mal, es capaz de vencer el mal. Y ahora, justamente, Jesús pasa a la otra orilla. Va a la región de los gadarinos. Y aquí se encuentra, justamente, con dos endemoniados. No se olviden que el número dos en la Biblia significa comunidad. Comunidad. Aquí, entonces, es la comunidad, entre comillas, la que está endemoniada. Es decir, la comunidad que no tiene valores, que no tiene principios, que es corrupta. Es una comunidad, entonces, que ha perdido lo esencial y lo fundamental de la ética, de la moral, de los valores religiosos, de Dios. ¿Verdad cuánto enseñan? ¿Te imaginas? Pero la gente de sociedad, imaginas. Hay que atuvo. Y la gente de familia, pues, vemos hoy, ¿uede? Y se lleva incluso nuestros grupos. Y donde estemos, donde estemos. Yo pienso que todos somos inteligentes y nos damos cuenta. Donde falta valor, donde es un grupo humano, donde prácticamente dejamos de lado a Dios. Y hacemos los famosos chistecitos. Veñan de yara. Pico, veñan de dió. Pico, que esto, que aquello. Entonces, ya nos damos cuenta, enseguida, que el valor Dios hemos arrinconado. Ya, 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 veñan de yara. ¿Qué veñan de yara? Y eso es justamente, falta, falta totalmente de criterios y de valores, ¿verdad? Y esto es formación también, queridos amigos. Esto es seguimiento. Esto es catequesis. Esto es evangelizar. Hacer llegar. Hacer entender que sin Dios no podemos vivir. Bueno, aquí entonces Jesús justamente se va a un lugar donde estaban, dice, dos endemoniados, que quiere decir que es una comunidad que ha perdido los valores, los valores de Dios. Y más aún, miren que estos endemoniados salían de los sepulcros. Es una forma más aún de subrayar y de decirnos, el que se ha olvidado de Dios, el que ha dejado a Dios, que reine el mal, que reine el demonio, que reine nosotros, la pelea, la discordia. ¿De dónde sale? Al final estamos saliendo del sepulcro. Va a epicolonia en la sepulcro, ve. Va a epicolonia en la cementerio, ve. Y ahí solamente hay huesos, hay muertos. ¿Entienden? Podredumbre. Aopeaco le dice aina. Es una sociedad entonces que se vuelve corrupta. Tantas veces utilizamos esa linda expresión nuestra. Pea la cupi y se ha llevado. Caru y Andrés envega. Esa es la podredumbre. Eso es lo del cementerio. El cuerpo que está allí poco a poco. Se va abusanando. Y luego, caru y ve. Nos volvemos polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y bueno, estos endemoniados lo único que podían hacer es salir de los sepulcros. Están muertos. No pueden dar vida a nadie. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Tan feroces eran esa peruvia. La peaje famoso. Por lo menos esa forma de comparar ese ejemplo nos puede ayudar a entender. Eres tan feroces. Lo que nosotros hacemos. El mal que nosotros provocamos, ciertamente, queridos amigos, queridos hermanos, también a nosotros nos deja muy mal. Comenzaron entonces a gritar, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Otro elemento aquí, queridos amigos, que tenemos que tener en consideración. Pero la presencia de Dios es la única presencia que nos puede liberar y nos puede ayudar. Es como el chancho, ¿verdad? Jesús, que está contento en el barro. ¿Qué vienes aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Jesús, hijo de Dios, has venido aquí para atormentarnos. Y entonces, después, queridos hermanos, aquí está la acción de Jesús como nos salva. Porque ellos no aguantan la presencia de Dios. Déjanos por lo menos ir dentro de esos cerdos. Es una forma muy linda para decirnos que el mal, lo único que puede convivir es con el mismo mal. A una persona que está en la gracia de Dios, el mal no puede convivir con una persona que está en la gracia de Dios. Opeareco, entonces, este día veñande, ya arañande, a tuya veñande, dale, purificarse, lavarse, aceptar al Señor, salir de nuestros sepulcros, salir de nuestros pecados y tener valores, principios para que el reino de Dios pueda plantarse en medio de nuestra familia, plantarse en medio de nuestra sociedad, que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que alaben con firmeza a Dios por medio de las obras y con alegría acepten su voluntad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan el temor de Dios y actúen con honestidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que estén acompañados por la gracia de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que sepamos reconocer las huellas de Dios en cada uno de nosotros, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido Nos llene de vida, Señor Para que unidos a ti por el amor Demos frutos que permanezcan eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre La Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana Luz de la mañana Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.